Fallecimiento de Asensio Martínez Cobián a los 79 años. Fue alcalde del Consejo Maliayo durante 16 años y uno de los nombres de referencia del Partido Popular en Asturias. También formó parte del primer consejo de administración de esta cadena pública de RTPA. Estaba casado y tenía tres hijos. Su cuerpo está en el tanatorio de la localidad y mañana tendrá lugar el funeral en la iglesia parroquial de Villaviciosa a partir de las cuatro y media de la tarde. ¡Gracias!